Hola, Selena Martínez. Mi deporte favorito es el fútbol. Veo la televisión o juego a juegos de mesa con mi hermano cuando me aburre. I will go to the beach and I will go to the Andalucía. What will you do this summer? Cheers. Hola, Martina. Soy Noel. Voy a responderte tus preguntas. Sí, tengo un hermano llamado Iván, pero no tengo hermanos. No me gustan mucho los deportes, pero todos los viernes voy a natación. In summer holidays, I go to the grandfather's house. I go to the beach too. I swim and play a computer games. I swim, play a computer games, draw, study, paint and play with my friends. What will you do this summer? Cheers. Hello, Evan. Voy a contestar tus preguntas. En Vigo se pueden hacer muchas cosas divertidas, pero mi favorita es salir con mis amigos y salir con mi familia. Yo practico el deporte del fútbol, pero eso no significa que sepa jugar bien a él. I will enjoy no school in summer. I will sleep until 3 p.m. What will you just do this summer? Cheers. Cheers.